El motivo de estar aquí hoy con vosotros es que hemos convocado una huelga y una concentración que se hará dentro de más o menos una hora, de 12 a 2 de la tarde, en calle María de Molina, número 50. El tema está en que llevamos dos años luchando por el reconocimiento económico profesional de este colectivo y en el que incluso el propio ministro del Interior está de acuerdo con ello, en el cual en intervención parlamentaria manifestó que hay que hacer el puesto de trabajo del examinador muchísimo más atractivo del que está. Al día de hoy nadie quiere ser examinador porque las penosidades que estamos padeciendo este colectivo, ya se llamen agresiones físicas, verbales, agresiones, diría más que agresiones, tema psicológico, penosidad en definitiva de nuestro puesto de trabajo, no está pagado, sinceramente no está pagado y entonces esto está, conlleva o puede llevar posiblemente a una privatización del servicio en el que nosotros defendemos que este debe ser un servicio público. A partir de ahí, bueno, estamos intentando negociar independientemente de la fuerza que estamos ejerciendo porque por desgracia no nos queda más remedio que salir a la calle. Los primeros afectados es nuestro colectivo que se nos quita un buen dinerito todos los días que estemos de huelga, pero a pesar de eso intentamos negociar con la Dirección General de Tráfico y con función pública que parece ser es la institución organismo que depende esta subida del complemento específico que así solicitamos. Aquí estamos para apoyar un colectivo que creemos que tiene unas reivindicaciones justas y que además ha sido prometido desde la Dirección General de Tráfico que ese complemento se iba a hacer real, que hay un problema, se reconoce en esto en todos los partidos y todos los grupos parlamentarios del Congreso, pero lo que no hay es una solución y la solución se ha reconocido cuál era, el propio director general la ha reconocido en comparecencias, el propio ministro, y al final lo que no está habiendo son hechos. Al final si no hay cuentas, si no hay un presupuesto dado para esto, no va a haber solución. Hemos hecho comparecencias, hemos hecho proposiciones no de ley, hemos hecho todo lo que se puede hacer parlamentariamente dentro del Congreso, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir haciendo ese control para evitar, como ha dicho el portavoz de Asextra, que esto se convierta en una privatización encubierta a raíz de quitarle calidad al puesto de trabajo y que la gente no vea que puede ser su forma de trabajo. Y creemos que esto hay que defenderlo, como estamos defendiendo los sectores públicos en la educación, en la sanidad, en los servicios sociales, creemos que también en el Ministerio del Interior hay que salvaguardar la función pública y en eso estamos, estaremos y nos encontrarán a su lado junto al resto de grupos parlamentarios que apoyamos a este colectivo.